El pasaje bíblico de hoy, Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 10. El pasaje bíblico de hoy, Éxodo capítulo 20, versículo 9 al 10. La iglesia Mangmin cuenta con decenas de iglesias anexas en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo. En países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas y Perú. El reverendo Jerolí ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York que se realizó en el Madison Square Garden fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Sus cruzadas de sanidad han sido transmitidas al mundo entero por diversos medios de comunicación, incluyendo la vía satélite, la radio, el internet. La cruzada del año 2000 en Uganda fue difundida por los medios de comunicación más importantes del mundo entero, quienes lo han calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos y hermanas en Cristo, el pueblo de Israel permaneció en Egipto por 400 años. Los últimos años fueron los peores para ellos. Fueron maltratados y subyugados en dura esclavitud. En ese momento, clamaron a Dios, y Dios recordó la promesa que le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob, y llamó a Moisés para liberarlos y sacarlos de Egipto. Sin embargo, el faraón no quería dejarlos ir, y Dios envió 10 plagas que devastaron todo el territorio de Egipto. No obstante, lo más asombroso fue que ni una sola de esas plagas afectó la región de Gosén, lugar donde vivía el pueblo de Israel. Éxodo capítulo 8, versículo 22, relata esto, y dice, Hermanos, Dios apartó y protegió la tierra de Gosén, donde vivía el pueblo de Israel. ¿Se imaginan lo agradecidos que deben haber estado los israelitas por haber sido apartados como pueblo de Dios? También deben haber quedado impresionados por el poder de Dios. Incluso hoy en día, Dios separa y protege a sus hijos en ese Gosén espiritual. Tal como protegió al pueblo de Israel de las 10 plagas en Egipto, Dios preservará a sus hijos de toda clase de problemas, dificultades y enfermedades. Sin embargo, hay una condición, y esta es que los hijos de Dios deben permanecer en este Gosén espiritual. Es decir, deben permanecer en la Palabra de Dios. Deben apartar y dedicar todo el día domingo santo al Señor. A partir de ahora, les compartiré la forma en la que deberán hacerlo. Espero que puedan guardar santo el día del Señor en obediencia a la Palabra, para que así Dios los pueda proteger y bendecir abundantemente. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que vivan una vida apartada de toda distracción y tentación de este mundo controlado por Satanás. Y así, Dios los preservará de todo mal. Hermanos, tal vez se pregunte qué debe hacer o qué no debe hacer para guardar santo el día del Señor. En primer lugar, no deberá realizar ningún trabajo secular. El día del Señor, es decir, el domingo, deberá apartarlo para venir a la iglesia, asistir al culto, tener comunión con otros hermanos en la fe y disfrutar de este descanso espiritual. El pasaje de hoy, en Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 10, menciona, Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Aquí, cuando se menciona trabajarás, se refiere a un trabajo secular que no tiene relación con su servicio a Dios en la iglesia. Alude a toda labor mundana que le reporte un beneficio personal como ganar dinero. Desde luego, los seis días laborables de la semana deberá trabajar fiel y esforzadamente. Dios le dice que tiene seis días en la semana para hacer su trabajo habitual. El varón, es decir, la cabeza del hogar, deberá proveer y cuidar de la familia. Y la esposa deberá cuidar de las labores domésticas. Los jóvenes deberán estudiar. Esta es su labor o trabajo. No obstante, en el día del Señor, esto es el domingo, deberá, en tanto hijo de Dios y ciudadano del reino de los cielos, descansar de toda labor secular y de toda actividad mundana. Ahora bien, el pasaje bíblico de hoy no solo se refiere a usted, sino, asimismo, incluye a sus hijos, hijas, siervos, siervas, animales y al extranjero que trabaje para usted. El significado espiritual es que no solo deberá dejar de trabajar usted, sino también todo aquel que esté bajo su potestad o autoridad. En otras palabras, el domingo deberá dejar de hacer toda labor que distraiga su mente o su enfoque de Dios. Quizá alguien pueda pensar que si deja de trabajar todo el día domingo, eso significará alguna pérdida económica. Sin embargo, eso no será así. Si guarda el día del Señor, de acuerdo a la palabra, Dios protegerá y prosperará su negocio y el lugar donde labora. Aunque trabaje solo seis días a la semana, Dios multiplicará sus ingresos como si hubiera trabajado siete o más días. En el capítulo 16 de Éxodo, podemos ver cómo Dios hizo que el pueblo de Israel experimentara este milagro de multiplicación milagrosa. Durante su trayecto por el desierto, no era fácil obtener el alimento necesario para subsistir. Cuando el pueblo tuvo hambre y se quejó, Dios hizo que cayera del cielo maná seis días a la semana, todos los días excepto el día de reposo. Dios no les daba maná el sábado para que guardaran perfecto el día de reposo. En vez de ello, y para que tuvieran alimento ese día, Dios hizo que el día anterior recogieran el doble de provisión. Los demás días, si cogían más de la ración diaria, el excedente se agusanaba, se volvía pútrido. Ahora bien, si juntaban el doble de la porción diaria el día anterior al día de reposo, nada le ocurriría al maná. No se descomponía ni se agusanaba. No obstante, hubo algunos que no obedecieron y salían el día de reposo para juntar maná. Pero, claro, nada podían recoger porque nada había. Así, Dios les dio a entender que Él era su único proveedor del sustento diario. Más aún, les hizo ver que, si guardaban santo el día de reposo, Él les podía dar en seis días la provisión para siete días. Este mismo principio se aplica hoy en día. Dios le dará lo que necesite en abundancia si, de acuerdo a la palabra, guarda santo todo el día domingo al Señor. Pero, si no lo hace, sino que por el contrario trabaja ese día y, por ende, no confía ni depende de Dios, entonces Dios no lo podrá proteger ni bendecir. Por eso, sus ingresos decrecerán. Se le presentarán egresos inesperados como gastos en medicinas, accidentes y otras eventualidades. Aún si trabaja el domingo, eso no le redituará mayores ingresos, tal como sucedió con los israelitas que salieron a recolectar maná en el día de reposo y volvieron con las manos vacías y, además, sin el favor de Dios por desobedientes. En nuestra iglesia, muchos hermanos han dado testimonio de haber sido protegidos y bendecidos por haber guardado santo el día domingo al Señor. Por ejemplo, los que tienen negocio propio. Cuando al principio cerraron por fe sus tiendas el domingo y vinieron ese día al culto, obtuvieron en seis días una ganancia mucho mayor de la que habían obtenido antes cuando trabajaban los siete días. Y han compartido su testimonio con alegría diciendo que, ahora que guardan el domingo para el Señor, ganan más dinero que antes. Sin embargo, hay otros que trabajan el día domingo y ganan algo de dinero, pero luego, por algún gasto inesperado, han perdido exactamente el monto que habían obtenido ese día. Hermano, si Dios no lo protege, lo que obtenga ese día no le será de utilidad alguna. Más aún, Dios no lo podrá bendecir. Por eso, su pérdida será mucho mayor. Espero que desde ahora guarde santo el día domingo del Señor y no pierda las bendiciones que Dios tiene para usted. Hermanos y hermanas en Cristo, actualmente, la fe de la mayoría de ustedes ha crecido y guardan correctamente el día del Señor. Los días domingos ya no trabajan secularmente y vienen a la iglesia. Asisten a los dos cultos y sirven en algún ministerio. No obstante, a veces, a pesar que tenga fe y aunque desee guardar perfectamente el día del Señor, quizá, repito, en algunas ocasiones deberá trabajar el domingo por razones que están fuera de su control. Por favor, escuche atentamente este mensaje y ya no tendrá dudas respecto a este mandamiento tan importante de guardar santo el día del Señor. A continuación, les voy a compartir algunas excepciones que se presentan. El mundo actual es muy diferente al mundo que existía en el Antiguo Testamento. En el tiempo del Antiguo Testamento, todo el pueblo de Israel tenía la obligación de guardar el día de reposo. Y como todos lo hacían, no había mayores problemas en guardarlo porque era la ley de la nación. Sin embargo, el contexto actual es muy diferente. Vivimos en una sociedad que no cree en Dios. No vivimos en países cristianos donde todo ciudadano, por ley, debe guardar el día del Señor. Además, el tipo de trabajo es muy diferente ahora que hace años. Antes, la mayoría se dedicaba a la agricultura, ganadería, pesca o a pastorear ovejas. Pero hoy en día hay diversidad de ocupaciones y profesiones. Por eso, la forma de guardar el día del Señor ahora no es la misma a como se hacía antes. Por cierto, la palabra de Dios que nos manda a guardar santo el día del Señor no cambia en lo absoluto. Incluso en estos días debemos hacerlo porque es palabra de Dios. No obstante, lo que Dios considera más importante es la disposición de su corazón. La formalidad de guardar santo el día del Señor es importante. Sin embargo, repito, lo más importante es la clase de corazón con el que consagra ese día. Hermano, si comprende el verdadero significado de este mandamiento y se esfuerza por cumplir su voluntad, Dios aceptará la disposición de su corazón. Es decir, aun si tiene que trabajar ese día debido a diversas circunstancias, si en su corazón tiene la voluntad de guardar el día del Señor, Dios no considerará que estará desobedeciendo su mandato de guardarlo. Además, Dios aplicará diferente criterio dependiendo de la medida de fe de cada uno. Por ejemplo, un nuevo creyente que recién inicia su vida cristiana no tendrá el nivel de fe suficiente para superar ciertas circunstancias. No podrá guardar en forma atropiada el día domingo, es decir, el día del Señor. Si se le obliga a hacerlo, podrá dejar la iglesia y perder el entusiasmo inicial en su vida de fe. Esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere la salvación de todo ser humano y considera un alma más preciosa que todo el mundo. Por eso, los que ya tienen un mayor nivel de fe deberán guiar a los nuevos creyentes de acuerdo a su medida de fe y animarlos a crecer en su vida de fe para que dediquen todo el día domingo al Señor. Ahora bien, podrá haber ciertas situaciones en las que aún los que ya tienen un buen nivel de fe deberán trabajar el día domingo. A continuación, les voy a compartir cómo se deberá guardar el día del Señor en esos casos. El primer caso son los que trabajan en la seguridad nacional o en la salud pública. Me refiero a los soldados, policías, médicos, enfermeras, etc. Suponga que los soldados ni los policías trabajen el domingo, sino que asistan a sus iglesias por guardar el día del Señor. Pregúntese, ¿qué sucedería? La seguridad ciudadana e incluso la seguridad del país estaría en peligro y no habría orden ni seguridad. Más aún, estas personas están obligadas a trabajar por ley y además tienen varias restricciones en cuanto a horarios y turnos que les impiden guardar correctamente el día del Señor. Les comento algo a modo de ilustración. ¿Recuerdan la llamada guerra de los seis días entre Israel y una coalición de países árabes y al famoso general Moshe Dayan que usaba un parche para cubrir el ojo que había perdido? Bueno, cuenta la historia que el general oró a Dios y le pidió literalmente que acabara la guerra en seis días porque quería guardar el día de reposo. Esta fue la noticia de primera plan en los medios de comunicación en el mundo entero. En ese entonces yo no creía en Dios y pensé que pedirle algo así a Dios era absurdo. ¿Y saben algo? La guerra finalizó en seis días e Israel derrotó a una coalición de naciones árabes integrada por Egipto, Irak, Jordania y Siria y guardó el día de reposo judío. Seis años más tarde, otra guerra empezó, la denominada guerra del Yom Kippur. Yom Kippur es el día judío del arrepentimiento, de la expiación y del perdón. Es el día más sagrado y solemne del calendario judaico. Egipto y Siria atacaron a Israel el 6 de octubre de 1973, un día sábado sabiendo que era el día de reposo judío y, además, que era la celebración del Yom Kippur. Al principio parecía que Israel iba a ser derrotado. Sin embargo, luego que pasó el día de reposo, el ejército israelí recuperó todo el territorio y aún más de lo que en un inicio habían perdido. Como les estaba diciendo, si todos los soldados y policías guardaran el día del Señor, es decir, no trabajaran el domingo, el país colapsaría. Sucede lo mismo con los médicos, enfermeras y otro personal que labora en los hospitales, clínicas, policlínicos, etc. Si los hospitales cerraran sus puertas o no atendieran los domingos, ¿dónde irían los pacientes para ser tratados? ¿Y dónde se internarían los casos de emergencia? Por eso, aun si esos profesionales laboran el domingo, Dios no lo considerará como pecado. No obstante, de alguna forma, deberán recibir palabras de Dios ese día. Si es posible, deberán asistir al culto antes o después que concluya su trabajo. Además, durante ese día, deberán esforzarse por guardar sus palabras y comportamiento consagrando de la mejor manera ese día al Señor. En la actualidad, en los centros hospitalarios y clínicas, hay lugares destinados para la oración o pequeñas capillas donde se pueden celebrar cultos. De no ser el caso, podrán asistir al culto a través del Internet y si no hay esa facilidad, deberán guardar el día domingo con todo su corazón, evitando cualquier distracción mundana. Ahora bien, si puede asistir al servicio temprano por la mañana o al de la noche, entonces deberá hacerlo. Si no puede, al menos deberá adquirir las prédicas para escucharlas. Por ejemplo, hay algunos hermanos de esta iglesia que laboran en las áreas antes mencionadas, que cambian sus turnos a fin de asistir al culto del día domingo. Intercambian turnos para venir el domingo a la iglesia. Tenemos un pastor que anteriormente trabajaba como guardia en una prisión para asistir al culto el día domingo. Hacía doble turno en días de la semana. Así pudo guardar el día del Señor. Hermano, si tiene fe, podrá consagrar todo el día domingo al Señor. Volviendo al mensaje, el segundo caso se refiere a los que trabajan los domingos en la distribución de alimentos o en restaurantes. En nuestra iglesia tenemos una asociación de hermanos que elabora en este giro. Se llama la misión Luz y Sal. En la actualidad, el mundo ha cambiado mucho. Hoy en día, muchos comercios, tiendas y almacenes de ropa abren los domingos y por ende, mucha gente va a trabajar ese día. Los hermanos de la misión Luz y Sal trabajan los domingos en esas tiendas grandes de ropa y en restaurantes. Por eso, luego que finalizan su jornada de trabajo, se reúnen y asisten a un culto especial los domingos por la noche. Si desde un inicio exigiéramos a estos hermanos que guardaran correctamente el día del Señor, es decir, que renunciaran a su trabajo y vinieran a la iglesia, no sería posible evangelizarlos. Sería lo mismo que pedirles que no proveyeran a sus familias. Por eso, se les permite asistir a un culto el domingo en la noche cuando ya han concluido su horario de trabajo. Primero, los apoyamos y guiamos para que crezcan en su medida de fe por la palabra. Luego, ya con una fe estable y firme, algunos de ellos voluntariamente cambian de trabajo para guardar en forma completa el día del Señor. Es decir, vienen al culto el domingo y no realizan ningún trabajo secular. Sin embargo, hay hermanos que conforman esta asociación que prefieren permanecer en este grupo para salvar más almas en sus centros de trabajo. Hay muchos que ya tienen la medida de fe suficiente para guardar el día domingo del Señor. Es decir, podrían cambiar de centro laboral y así consagrar completamente el día domingo. Algunos arreglan sus horarios para que su día de descanso coincida con el domingo y así vienen a la iglesia y no realizan trabajo secular alguno. Hay quienes, repito, han crecido en su fe y han cambiado de trabajo para guardar todo el día domingo al Señor. Por eso, esta asociación no puede crecer numéricamente porque al crecer en fe optan por cambiar de labor y así guardar todo el día domingo al Señor. No obstante, otros que también tienen una buena medida de fe continúan formando parte de este grupo o asociación y comparten y comparten la palabra con otros trabajadores del mismo gremio. A pesar que tienen la fe suficiente para cambiar de giro laboral y dedicar completamente el día domingo al Señor, se quedan en su centro de trabajo para ayudar a otras almas y guiarlas a la salvación. Una pregunta, ¿usted cree que Dios reprenderá a estos hermanos por no haber guardado el día domingo al Señor? ¡Claro que no! Dios se complacerá con ellos. A pesar que tienen fe, sacrifican su día domingo con tal de predicarles la palabra a sus compañeros de trabajo. Tal cual es el nombre de la asociación, sus integrantes desean permanecer en ese giro de comercio para hacer luz y sal y guiar a la salvación, a las almas que están trabajando en ese ámbito comercial. En este caso, Dios no verá eso como pecado. Otro caso es el referido a los empleados de algunas tiendas, comercios o grandes almacenes que abren los domingos y es porque deberán obedecer las normas y disposiciones de esos almacenes o tiendas en las cuales laboran. Si ese comercio abre el día domingo, deberán cumplir con su horario de trabajo normal. Ahora bien, si usted es propietario de un comercio, tienda de abarrotes o negocio de venta de productos y quiere guardar el domingo para el señor, esto es, desea asistir al culto el domingo, pero tiene que abrir su tienda porque está dentro de una galería y lo obligan a hacerlo, en ese caso podrá contratar inconversos para que laboren en ese día en su negocio o comercio y de paso también podrá compartirles la palabra. En el caso de los no creyentes es diferente, ellos trabajan los domingos, incluso si no lo hicieran pasarían el domingo distrayéndose, pero no irían a la iglesia. En conclusión, si tiene un negocio y debe abrirlo porque así lo dispone la galería donde está su tienda, podrá contratar inconversos para que trabajen el domingo. Eso no será pecado para Dios. Incluso, algunos de estos hermanos que abren obligados sus tiendas el domingo y que contratan a no creyentes para que trabajen ese día, dan todo el ingreso obtenido el domingo como diezmo u ofrenda a Dios. Es porque ese día domingo abren su comercio no por su propio deseo ni para su propio lucro o beneficio. No obstante, si el domingo su mente se distrae por cuestiones referidas a su negocio, deberá orar y pedirle ayuda a Dios. Si ora con fe, Dios obrará y cambiará las circunstancias. Anteriormente, ya les he compartido esta parte de mi testimonio. Antes de aceptar al Señor Jesucristo como mi Salvador, debía una gran cantidad de dinero. Al haber estado enfermo por siete años, esa deuda se había incrementado considerablemente. Incluso, trabajando duro, mi esposo y yo, con las justas, podíamos pagar los intereses. En ese momento, ya siendo cristiano, me llegó una oferta de trabajo, un empleo con un muy buen sueldo. Incluso, me daban vivienda y era una propuesta de trabajo para mí y para mi esposa. Además, había bonos, aguinaldos y gratificaciones que representaban un ingreso extra. Sin embargo, rechacé la oferta porque me pedían que trabajara dos domingos al mes. Yo era nuevo creyente, así que tuve que optar por otro empleo y era el de recoger desmonte de las construcciones. Lo hacíamos en verano cuando la temperatura era bastante alta. Recuerdo que poníamos a mi hija menor debajo de una sombrilla para que no le afectara los fuertes rayos del sol y empezábamos a recoger el desmonte. A pesar de haber recibido una mucho mejor oferta de empleo, no la aceptamos para guardar el día del Señor y preferimos optar por esa otra labor. A partir de ese momento, mi relación de mutua confianza con Dios creció. Hermanos, desde que aceptamos al Señor, tanto mi esposa, mis tres hijas y yo, jamás hemos dejado de guardar el día domingo para el Señor. Cuando tenía que realizar alguna cruzada en algún otro lugar distante de esta ciudad, primero terminaba todos los servicios del domingo en la iglesia y luego salía a ese otro lugar. Y nunca me detenía para comprar algo en el camino porque guardaba santo el día del Señor. Igual lo hacía todo el grupo que venía conmigo. Ahora bien, tal vez se pregunte qué debe hacer si algún niño o bebé desea beber o comer algo. Pues, deberá prepararlo de antemano. Podrá comprar todo lo que necesite el viernes o el sábado y lo traerá en su bolso el domingo. No compre el día domingo. No comprometa sus principios de fe. Dios se complacerá con usted si guarda santo todo el domingo para el Señor y lo bendecirá tal cual lo hizo con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Todo detalle es importante en su vida de fe y repercutirá en sus recompensas en el reino de los cielos y su relación de confianza con Dios será total. Continuemos. En tercer lugar, no sólo los propietarios de tiendas o de negocios sino también los empleados de algunas empresas a veces trabajan los domingos. Tal vez tenga que viajar por negocios o asistir a algún tipo de capacitación o entrenamiento por más de una semana incluyendo el domingo. En este caso, no acatar las disposiciones de la compañía no sería lo correcto. Habrá casos en los que podrá venir al segundo culto luego de cumplir con el horario de la empresa o podrá escuchar la prédica por Internet o por vía satélite. Cuarto, también hay algunas universidades que programan sus exámenes de ingreso o de titulación los días domingos. Usted no aprobará un grado si no pasa un examen y si no aprueba el examen no terminará su carrera. Esto generalmente sucede en países no cristianos. Las universidades programan sus exámenes de admisión o de grado justo los días domingos. En esos casos, como no depende de usted, deberá presentarse para dar el examen y asistir al servicio si le da el tiempo. Caso contrario, no estará desobedeciendo el mandato de Dios de guardar el día del Señor. Podrá asistir al servicio de la mañana o al de la tarde según sea el caso y le dé el tiempo. Tal vez se pregunte qué pasará si no puede asistir a ninguno de los dos servicios. en esa circunstancia deberá ser de ese domingo su día del Señor y consagrarlo totalmente a Dios. ¿Sabe cómo? Se lo digo. Podrá hacerlo viendo el culto por internet o también adquiriendo el DVD del mensaje. Así podrá escuchar la prédica e incluso participar en las alabanzas. Apartará un tiempo para ello y lo guardará y Dios lo podrá aceptar. Estoy hablando de una situación en la que no pueda por razones ajenas a usted asistir al culto el día del Señor. Ahora bien imaginemos el siguiente escenario. Usted tiene la fe suficiente para guardar el día domingo al Señor. Sin embargo a pesar que desea asistir al culto el domingo no lo puede hacer porque tiene que representar a su país en un juego importante sea de fútbol o de cualquier otro deporte. Sería muy bueno si usted pudiera ser reemplazado por otro jugador pero si ese no es el caso deberá jugar ese partido porque representa a su país. No obstante ese día domingo deberá guardar su corazón comportamiento y palabras como el día del Señor y si puede asistir a un culto ese domingo en cualquier horario lo deberá hacer. Ahora bien aquí no me estoy refiriendo a un partido o juego entre amigos o clubs de distrito. Hermano debe conocer todas estas posibilidades para que así pueda guardar el día del Señor en forma acepta para Dios. Aparte de los casos antes mencionados hay muchas otras circunstancias que Dios considera y acepta valideras para guardar el día del Señor porque desea la salvación de todo ser humano. Dios flexibiliza todo lo que puede el criterio de su perfecta justicia a fin que el mayor número de almas permanezca dentro del vallado de la salvación. Por eso reitero lo más importante y lo que Dios ve y considera es la disposición del corazón de cada uno. Quizá por razones ajenas a su voluntad usted deba trabajar el día domingo. No obstante ello deberá tener esa disposición en su corazón de guardar y consagrar ese día domingo de la mejor manera para Dios teniendo cuidado de lo que ve, oye y habla es decir de sus palabras y su comportamiento. Además deberá tener ese anhelo y deseo de asistir al culto y dedicar todo el día domingo santo al Señor. Si en verdad tiene esta clase de anhelo su corazón estará en la iglesia con Dios a pesar que su cuerpo se encuentre en otro lugar y si no puede congregar el día domingo por alguna razón, repito, fuera de su control no se sentirá bien, es decir, no se alegrará por ello, más bien se apresurará en adquirir el DVD de la prédica de ese domingo para escucharlo y no perder ni una sola palabra del mensaje predicado. Hermanos, espero que ninguno malentienda lo que acabo de compartirles pensando que podrán guardar el día domingo del Señor de la manera que se le antoje o que mejor le convenga. A ver, una pregunta, ¿creen ustedes que yo dejaría de guardar el día del Señor por cualquier circunstancia? Claro que no, jamás lo haría. Tal como ya se los he dicho anteriormente, cuando salgo de cruzada al extranjero, consagro todo el día domingo al Señor. No me distraigo ni salgo de paseo el domingo. No salgo a comer a restaurantes ni hago turismo. Todo el domingo lo dedico a Dios. Suponga que me ofrecieran una gran suma de dinero por ir a dictar una conferencia el día domingo. Pregunto, ¿ustedes creen que lo haría? Jamás, nunca comprometería mi salvación por dinero ni por cualquier otra cosa. Y si usted tiene la misma fe que yo tengo y cree en el mismo Dios en quien yo creo, tampoco lo hará. Ahora bien, tal como lo hemos mencionado en este mensaje, hay casos y situaciones especiales y muy concretas en las que no pecará si deja de guardar el día del Señor. Pero, repito y escúchelo bien, son excepciones. Hermano, usted podrá inventar mil excusas intentando justificarse por no haber guardado el día del Señor. Sin embargo, Dios verá la verdadera intención que hay en su corazón y si no ha guardado el día del Señor pudiendo haberlo hecho, habrá cometido un grave pecado. Espero que recuerde siempre que no guardar el día del Señor tiene directa relación con su salvación. Así que, hermano, tenga mucho cuidado con lo que hace. Tal vez, al principio de su vida de fe, esto le pueda representar una carga. Si está en el primer nivel de fe o es un nuevo creyente, como todavía no conoce la palabra, no se le pedirá que guarde completamente el día domingo para el Señor. No obstante, si ya ha llegado al segundo nivel de fe, será distinto. Ahí sí se le pedirá que guarde el día del Señor, es decir, se le animará gentilmente a que venga a los cultos el día domingo. Su líder de zona o de distrito lo exhortará a que consagre el día domingo al Señor y tal vez eso, reitero, le pueda representar una carga. Pero, mediten esto. ¿Acaso no es mejor tener la seguridad de ser salvo y de ir al reino de los cielos que pecar por dejar de venir al culto el domingo a pesar que eso le puede hacer una carga? ¿Qué pasa si no es salvo por no haber vivido una correcta vida cristiana? ¿Por qué cree que Dios flexibiliza aún su perfecto criterio de justicia en relación a este mandamiento de guardar santo el día domingo del Señor? No es para que busque una justificación válida para no hacerlo. Es por el inmenso amor de Dios quien es paciente y espera a que crezca en su medida de fe hasta que llegue a la medida de fe perfecta. Espero que entienda la voluntad de Dios y guarde santo el día del Señor. En la próxima prédica continuaremos con este tema. con esto concluyo el mensaje amados hermanos y hermanas en Cristo descansar es relajarse y estar cómodo. Dios nos manda a guardar santo el día domingo asistiendo al culto en la iglesia y no realizando ningún tipo de trabajo secular porque es la forma en la que todo cristiano haya verdadero reposo. Tal vez me diga que el domingo usted desea dormir hasta mediodía comer bien y luego salir a divertirse que eso sería para usted verdadero descanso pero que venir temprano a la iglesia y quedarse los dos cultos e incluso a la reunión de oración en la noche es cualquier cosa menos descanso. Bueno, eso depende de su medida de fe. Si tiene un buen nivel de fe venir a la iglesia lo alegrará. Se sentirá feliz orando. Sin embargo, si no tiene una medida completa de fe eso le parece será una carga. Una pregunta ¿cuántos creen que si consagran todo el día domingo al Señor irán a una mejor morada en el reino de los cielos? Hermano, si dedica el día domingo al Señor hallará verdadero reposo en el cielo. En el cielo ya no tendrá que trabajar. Todo será dicha y felicidad y eso será porque habrá guardado santo el día del Señor es decir el día domingo. No obstante, si cede y prefiere el descanso corporal y no guarda el día del Señor no será salvo. Pregunto, ¿usted cree que en el infierno hallará verdadero descanso y reposo? Repito, si consagra el día domingo al Señor viniendo al culto y adorando a Dios en espíritu y en verdad es decir con todo su corazón entonces irá a la mejor morada en el reino de los cielos a la nueva Jerusalén. ¿Acaso eso no lo hace feliz? Usted hermano viene alegre a la iglesia viene contento a adorar a Dios a alabarlo con cánticos y a tener comunión con otros hermanos en la fe y para que pueda disfrutar de toda esta dicha y felicidad Dios le dice que debe guardar santo su día de reposo es decir que debe dedicar y separar todo el día domingo para el Señor por eso Dios bendice ese día a ver una pregunta ¿cuántas cargas y preocupaciones acumula usted durante la semana? Muchos se desviven por ganar más dinero por sus hijos por su salud etc. A todos ellos el Señor les dice vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar hermano si llena su corazón y su mente con la palabra de Dios si la hace su alimento diario espiritual si ora y alaba al Señor si tiene comunión con otros hermanos en Cristo si colabora en forma voluntaria en la iglesia su espíritu se llenará del Espíritu Santo y se fortalecerá recobrará fuerzas porque confiará en el Señor y en la medida en la que al guardar el día del Señor recobre el carácter y la imagen perdida de Dios se llenará también con esperanza viva por el reino de los cielos y disfrutará de esa verdadera libertad que le da el conocer la palabra de Dios hermano consagrar completamente el día del Señor es hallar reposo y alivio en el Señor es comprender el inmenso amor de Dios por nosotros los que experimenten ese maravilloso reposo esperarán con ansias que llegue el día domingo para dedicar todo ese día al Señor oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que tal como lo manda Dios se acuerden del día de reposo y lo guarden santo con esta clase de corazón anhelante para así disfrutar del verdadero descanso que Dios desea dar a sus hijos ahora oraré por todos aquellos que están enfermos coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe si usted no está enfermo pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe el obrar del todopoderoso Dios que trasciende el tiempo y el espacio obrará de acuerdo a su fe no importa donde se encuentre si recibe esta oración con fe con toda seguridad experimentará el asombroso poder de Dios aleluya Dios todopoderoso de amor pon tu mano sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando esta oración a través de la televisión y de cualquier medio de comunicación extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies las vísceras y los intestinos cada coyuntura y todo nervio tejido y célula ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo el diablo y Satanás a toda enfermedad virus y bacteria y toda debilidad fuera toda enfermedad contagiosa fuera quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal hipertensión diabetes enfermedades de la piel e inflamación fuera en el nombre del Señor Jesucristo sana todo tipo de cáncer gástrico cáncer al pulmón al útero a la próstata cáncer intestinal cáncer a la piel sida leucemia apoplejía cerebral enfermedades cardiovasculares pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio parálisis artritis y hernia a los discos de la columna que todo dolor lumbago dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca sana todo tipo de resfrío gripe fatiga y enfermedad a la tiroides epilepsia autismo depresión crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales fuera pon paz y gozo en los corazones de tus hijos padre te pido en el nombre del señor Jesucristo que fortalezcas toda parte del cuerpo que esté débil que los paralíticos tullidos y cojos caminen que los que tienen la vista nublada se les aclare que los que tienen problemas para oír puedan oír bien que los ciegos puedan ver los sordos puedan oír y los mudos empiecen a hablar padre bendice a aquellos que no pueden tener hijos restaura los huesos fracturados y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos libera con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos alguna droga o narcótico revive los nervios y las células muertas que toda oscuridad tinieblas y todo espíritu maligno salga de la vida de tus hijos ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo el diablo y a Satanás y a toda potestad del aire fuera todo poder de las tinieblas espíritus malignos espíritus perversos deshonestos espíritus engañadores astutos espíritus de división fuera que toda cadena de injusticia y toda atadura se rompa que la luz de tu espíritu resplandezca en sus vidas Dios Padre fortalece sus espíritus y sus cuerpos dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad que sus almas prosperen y que todo en sus vidas les vaya bien responde a los deseos de su corazón a su clamor y a sus oraciones aumentales la fe la esperanza y el amor y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del evangelio protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes protege a tus hijos en sus hogares trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo da a todos los ministros y siervos del Señor la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú los has bendecido gracias Padre toda la gloria sea para ti he orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén un gran avivamiento Amén. 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 Amén.